Este Rosario a San Benito es de mucho poder, teniendo en cuenta que la misma Iglesia lo reconoce como el gran exorcista. Por eso hagámoslo con mucha fe, para poder alejar toda fuerza maligna que esté oponiéndose a todas nuestras bendiciones. Primer Misterio San Benito Abad, el escogido por Dios para otorgarle poderes especiales sobre los demonios y con la autoridad que Dios le otorgó, exorcizar a todos los hombres que estaban oprimidos por el demonio. Oh glorioso San Benito, a quien Dios te dio grandes poderes para exorcizar y echar fuera a los demonios. Hoy te suplico que por esa cruz que Dios colocó en tus manos para derrotar a Satanás, coloca esa cruz sobre mi vida, mi familia, mis bienes espirituales y materiales, para que huya el enemigo. cualquier brujería, hechicería, cualquier trabajo en mi contra, riegos, todo lo que trae ruina, que por la cruz de San Benito desaparezca, quede liberado, liberada, así como el gloriosísimo San Benito descubrió todo mal que venía hacia él. El mal de colocarle ese veneno para quitarle la vida. Hoy te suplico, querido Dios, que por los poderes que diste a San Benito, todo veneno que venga en contra mía por enemigos conocidos y desconocidos, todo lo que envenena mi alma, mi mente y mi corazón, quede desechos por el poder de la cruz de San Benito. San Benito Abad, con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición, acoge hoy mis súplicas a través de esta oración. San Benito Abad, con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición, acoge hoy mis súplicas a través de esta oración. San Benito Abad, con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición, acoge hoy mis súplicas a través de esta oración. San Benito Abad, con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición, acoge hoy mis súplicas a través de esta oración. San Benito Abad, con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición, Acoge hoy mis súplicas a través de esta oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdonad nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segundo misterio San Benito Abad Es el poderoso intercesor ante el trono del Altísimo San Benito Abad San Benito Abad Tú que eres el poderoso intercesor ante el trono del Altísimo Hoy te suplico que coloques la mirada hacia mí Oh gloriosísimo San Benito Confiando en que por tu poderosa intercesión Alcanzaré todo lo que te quiero poner en tus manos Te suplico que alcance la gracia que estoy necesitando Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor Asistía a todos los que se encontraban afligidos, oprimidos por el demonio Oh San Benito Tú que eres el modelo de todas las virtudes Hoy te suplico aquí donde estoy haciendo esta oración Que tu poder intercesor alcance mi súplica ante el trono divino de Dios Sé que el cielo se abre de par en par Para traer la bendición que anhelo Hermano, hermana Vas a colocar en este instante Lo que tú quieres recibir Oh gloriosísimo San Benito Coloca esa cruz Para que destruya todo espíritu Que se opongan A mis bendiciones San Benito Con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición Acoge hoy mis súplicas a través de esta oración San Benito Con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición Acoge hoy mis súplicas a través de esta oración San Benito Con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición Acoge hoy mis súplicas a través de esta oración San Benito Con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición Acoge hoy mis súplicas a través de esta oración San Benito Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo San Benito Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tercer misterio Al glorioso San Benito Dios le otorgó la gracia de protegerlos de la garra de Satanás Oh poderoso San Benito Protector de todos los peligros Hoy te pido Que me protejas De la mirada de Satanás Porque muchas veces Quiere dañar mi alma Mi espíritu Mi corazón Sé Que bajo tu cruz poderosa Y de protegido donde quiera que vayas De la tentación De las amenazas De cualquier malhechor Imagínate en este momento Que tú vas por todos los lugares Y tienes esa protección Estás bajo la cruz Poderosa de San Benito A quien Dios Le dio esos poderes Para proteger A todos sus hijos Protegernos de males De peligros De todos los que acechan a hacernos daño De la envidia De las personas que nos tienen rabia Odio Deseo de venganza Que Quiere solamente hacernos daño Entreguemos también Aquellas personas Que contaminan el ambiente Afectando nuestra vida Tanto espiritual como material A los que con el chisme Las mentiras La hipocresía El engaño Y la calumnia Destruyen Nuestra vida Y la de nuestra familia Oh si San Benito Tú que eres el protector Para todos aquellos que Dirigimos nuestra oración Protege Ahora mismo De todos Los espíritus del mal Que quieran Arruinar mi vida Hacer retroceder Mis ilusiones Mis sueños Y que todo enemigo O enemiga Que esté en contra Mía Queden debilitados Todas estas fuerzas Para que Nada ni nadie Puede hacerme daño Alguno Y que donde quiera que vaya Esté preservado De todo mal Y peligro San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy mis súplicas A través de esta oración San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy mis súplicas A través de esta oración San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy mis súplicas A través de esta oración San Benito Abad Con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición Acoge hoy mis súplicas a través de esta oración San Benito Abad Con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición Acoge hoy mis súplicas a través de esta oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdonad nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cuarto misterio San Benito Abad Es el terror de los demonios por el poder de la cruz Poderosísimo San Benito Que eres el modelo en todo Hoy quiero suplicarte Para que Así como Dios te dio ese poder Para vencer la tentación Y el enemigo quedara derrotado Oh San Benito Tú Que eres el espanto de Satanás Espanta de mi vida Todo espíritu que quiera Mantenerme en aflicción Todo espíritu que quiera Haberme derrotado Derrotada Toda fuerza del mal Que haya venido Sobre mis bienes Sobre mis ilusiones Aleja Con tu cruz Poderosa A quien Dios te otorgó Para derrotar a Satanás Coloca esa cruz Sobre mi mente Mis emociones Mis ilusiones Mi corazón Sobre mis sentimientos Para que nada ni nadie perturbe Mi alma Para que sea siempre una persona feliz Porque San Benito Con los poderes Que Dios te ha dado Tú me liberas Tú debilitas al mal Tú sacas De mi vida De mi casa Toda fuerza Toda fuerza maligna Para que pueda Caminar Bajo La mirada de Dios Y así Poder vencer La tentación San Benito San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy mis súplicas A través de esta oración San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy mis súplicas A través de esta oración San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy mis súplicas A través de esta oración San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy mis súplicas A través de esta oración San Benito San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy mis súplicas A través de esta oración Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdonad Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Quinto misterio San Benito Fue a quien Dios Escogió Para concederle Gracias especiales Para realizar Prodigios Y milagros Poderosísimo San Benito Dios te dotó De grandes poderes Sobrenaturales Hiciste Que se borraran Milagros Por tu Oración Con tu oración Resucitaste Aquel niño Que había muerto Tú eres Un escogido Por Dios Para Obrar Milagros Sobre Todas aquellas Personas Que quieren Recibir Del cielo Cosas Grandes Sobrenaturales Por eso Hoy te pido Que intercedas Por mi vida Tú sabes Que necesito Muchos milagros Y tú eres El escogido Por Dios Para interceder Sobre aquellos Que tienen Necesidades Muy grandes Permíteme Oh gloriosísimo San Benito Conseguir Por tu Intercesión Este favor Mi hermano Mi hermana Ahí donde tú Estás Levanta Tus manos Abre Tu corazón A Dios Para que por la intercesión De San Benito Alcance La bendición Que anhela Pida algo grande Algo sobrenatural Algo imposible Y verás La gloria De Dios En tu vida Y en tu familia San Benito San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy Mis súplicas A través De esta oración San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy Mis súplicas A través De esta oración San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy Mis súplicas A través De esta oración San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios te otorgó En bendición Acoge hoy Mis súplicas A través De esta oración San Benito Abad Con los poderes Y gracias Que Dios Te otorgó En bendición Acoge hoy Mis súplicas A través De esta oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdonad nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Mi querido hermano, hermanos que están Haciendo este poderoso Rosario a San Benito Abad El mismo Dios Lo dotó De gracias sobrenaturales Para ayudar al pueblo de Dios Son muchísimas personas que Han recibido liberación San Benito Es reconocido por la iglesia Como el gran exorcista Porque es el terror de los demonios San Benito El gran protector El que Dios Le dio poderes sobrenaturales Para orar prodigios y milagros Como el caso de aquel niño Que por su oración Fue resucitado Hermanos Es que la misma iglesia Ha reconocido Todos Los poderes que Dios otorgó A este santo Benito Abad Ahora Te motivo para que este rosario Lo hagan mínimo 21 días Cuando Daniel se propuso A recibir una Respuesta a su oración Duró 21 días Pero si tú necesitas Más de 21 días Sigue haciendo este rosario Hasta ver Tu milagro Ahora Te motivo Hermano, hermana Para que coloques Ahí en el comentario Una Frasecita Puede ser esta Y decir Gloriosísimo San Benito Te doy gracias Porque vas a orar En mí El milagro Que estoy esperando Comparta Mi querido hermano Hermana Esta bendición De este rosario A San Benito Abad A muchísimas personas Para que ellos también Puedan Ver En su vida Aquella Gracia Que Dios ha dado A San Benito Abad Como es De ser liberados De toda opresión Maligna Y de conseguir Grandes milagros Si tienen alguna Petición especial Pueden enviárnosla A este número De whatsapp Al 314-380-0920 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail.com Mi hermano Hermana Ahí a la izquierda Hay una manita Para que De un me gusta Hasta que quede azul Y Donde Encuentra la palabrita Suscribirse Oprimir con el dedo Hasta que quede La palabra Suscrito Y en la campanita También Oprimir Para que Cuando se suba Un video A nuestro canal YouTube Fundación Casa Oración Marimaculada Lo puedan Disfrutar Marimaculada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.